Iniciamos con el desarrollo de toda la información en Oriente Noticias, lo hacemos como es costumbre con nuestra imagen del día, la cual se registra en el Cañón del Chicamocha y obedece a un video que grabó la deportista Ingrid Araceli Torres antes de morir al caer a un abismo de casi 800 metros de profundidad mientras competía en un evento deportivo llamado Chicamocha Canyon Race. Según el video, la deportista se habría extraviado de la ruta designada por la organización del evento. Esta es la imagen del día en Oriente Noticias. Hola, me perdí, estoy por aquí, creo que cogí el camino que no era, voy a devolverme y si algo los alcanzo, espero todavía tener tiempo para alcanzarlos. ¡Helmi, Helmi! Me espiné, me perdió la plata y así veo un parapente, ¡oh, qué bonito!